Estamos en Catarroja, donde anoche nos alertaron unos viandantes a una de nuestras unidades, que estaba junto con Policía Municipal de Madrid, por una niña pequeña de dos años, inconsciente. Cuando la atiende la unidad, sospecha una intoxicación por monóxido de carbono que confirma con la medición de coximetría. Se decide traslado de la niña al hospital en compañía de su madre y durante el traslado la madre siente molestias también, compatibles, se le repite a ella la coximetría y efectivamente da positivo para monóxido de carbono. Al tener nosotros conocimiento que el padre está en el domicilio recogiendo cosas para ir por sus medios al hospital, acudimos al domicilio y la medición de monóxido de carbono en el domicilio es positiva, con lo cual procedemos a evacuar al padre del domicilio, medimos en los domicilios de alrededor y al final decidimos alertar a bomberos de Valencia, Policía Municipal de Madrid nos ayuda, tenemos que revisar todos los edificios del bloque, al final hay que evacuar a nueve personas hasta que se consigue ventilar de monóxido de carbono las tres viviendas afectadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!